Hola, ¿qué tal están todos? Ya tenemos el feature de lo que va a ser el Sudamericano de Fútbol Sub-20 que se va a jugar en Colombia en enero y febrero del 2023 así que bueno, lo vamos a repasar ahora en su integridad recuerden que el día de ayer se sorteó la fase de grupos en el grupo A están Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú en el grupo B están Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia parecería que el grupo de Bolivia es un poco más débil pero recordemos que en inferiores, Ecuador es una potencia ni que de ser Uruguay, Venezuela ha jugado mucho habrá que ver el nivel de Chile que siempre es con la selección que nos hemos estado midiendo en estos últimos años y bueno, aquí está vayamos a ver, se va a jugar la fase de grupos desde el 19 de enero en Cali, en Estadio Pascual Guerrero tenemos a las 5 horas colombianas supongo Perú vs Brasil, la primera fecha, Colombia vs Paraguay el viernes 20 de enero, ojo, en el Estadio Deportivo Cali debuta Bolivia, Bolivia vs Venezuela viernes 20 de enero, vayan anotándose y Ecuador vs Chile sábado 21 de enero, por el grupo A Paraguay vs Argentina, a las 16.00 a las 18.30 tenemos Perú vs Colombia domingo 22 de enero, 16.00 Bolivia vs Ecuador 18.30 Chile vs Uruguay lunes 23 de enero grupo A 17.00 Paraguay vs Perú Argentina vs Brasil 19.30 lunes 19.30, lindo ver ojalá estén algunas de las figuras martes 24 de enero 17.00 Uruguay vs Venezuela Chile vs Bolivia nos tocan 3 partidos seguidos fíjense jugamos viernes, domingo, martes miércoles 25 de enero Argentina vs Perú Brasil vs Colombia jueves 26 de enero 17.00 Uruguay vs Bolivia Venezuela vs Ecuador tremendo el ficto de la selección boliviana pues nos ha tocado jugar uno los cuatro de corrido viernes 27 de enero Colombia vs Argentina y Brasil vs Paraguay esto va a ser en horario unificado fíjense se va a jugar un partido en el estadio de Pascual Guerrero y el otro en el Deportivo Cali el sábado 28 de enero se resuelve todo también en un horario unificado Venezuela vs Chile Ecuador vs Uruguay esta fecha ya no la juega Bolivia porque ya habría completado sus partidos antes ¿no? la fase final se la va a jugar en Bogotá hay días de descanso domingo 29 y lunes 30 de enero y en Bogotá en el estadio metropolitano de techo martes 31 de enero tenemos el primero del B vs el segundo del A el primero del A vs el tercero del B el tercero del A vs el segundo del B ¿cómo va a ser esto? se van a clasificar los tres primeros de cada grupo primero, segundo, tercero y luego se enfrenta miércoles 1 de febrero ya jueves 2 de febrero se descanta viernes 3 de febrero van a jugar el primero del A vs el segundo del B segundo del A vs el tercero del A primero del B vs el tercero del B se descansa nuevamente dos días sábado 24 y domingo 5 de febrero el lunes 6 de febrero se reinicia con el segundo del B vs el primero del B tercero del A vs el primero del A segundo del A vs el tercero del B se descansa martes 7 miércoles 8 de febrero y el jueves 9 de febrero se retoma con segundo del A vs uno del A tercero del B vs el segundo del B uno del B vs el tercero del A se descansa entre el viernes y sábado 11 de febrero y el domingo 12 de febrero se resuelve todo con segundo del B vs el segundo del A primero del A vs el primero del B tercero del B vs el tercero del A bien, entonces clasifican tres de cada grupo y luego juegan un hexagonal final 5 fechas en total el hexagonal final pues bueno, así está determinado vamos a ver, esperemos que Bolivia pero la verdad es que está bastante difícil el tema de Bolivia nuevamente es cierto, se debuta ante Venezuela pero ya les he comentado el tema de Venezuela luego contra Ecuador que Ecuador es potencia estos años por el trabajo independiente del Valle luego nos toca Chile que habrá que ver el nivel de Chile luego Uruguay bueno, el pájaro Escobar está en tus manos ya está listo